Yo quiero que repasemos un video de Florencia Peña. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo vimos este video. Ella, junto con otras actrices, tomaron relatos de compañeras actrices que habían pasado por la situación de aborto y ellas lo que hicieron fue interpretar este texto. Mira, repasemos lo que hacía Florencia Peña hace un par de meses. Aborté con mi soprostol en una clínica. Aborté con mi soprostol en una clínica. Estaba sola. Sangré diez días. Tenía miedo. Estaba segura. Soy Luisa. Tengo 60 años y hace 40 años que aborté. En ese momento, hace un año que había llegado de Mar del Plata. Vivía en Villaluro y estudiaba Teatro en Palermo. Me acuerdo que esa noche nos demorábamos en la clase y llegué tarde a la parada del colectivo. Se acercó un chico muy simpático y desde su auto me dijo que ya no llegaban los colectivos a esa hora. Y se ofreció a llevarme. Me subí. Desvió su trayecto. Me llevó a los bosques de Palermo. Me tapó la boca, me inmovilizó y me violó. No pude hacer nada. Llamé a una amiga, me llevó a su obstetra. El obstetra me dijo que estaba embarazada. Estaba destruida, no sabía qué hacer. Me pegaba trompadas en la panza una y otra vez. Llamé a mi mamá. Mi mamá vino. Me acuerdo que fuimos a ese lugar que era como una sala de dos ambientes en el que estaba lleno de chicas en la misma condición que yo. Entramos. Me dieron anestesia local. Sentí todo. Y me acuerdo que en ese momento yo le dije al médico, me violaron. Y el médico me miró y me dijo, no importa. No necesito saber. Me basta con saber que no elegí tenerlo. Todo salió bien.